Este laboratorio tiene por objetivo estudiar el comportamiento humano. Para ello, la Universidad de Lima, junto con todas sus facultades, han invertido en poder tener un laboratorio de investigación en neurociencias aplicadas de última generación. Es el primero en su naturaleza en el Perú y el segundo en Latinoamérica. Es un laboratorio en el cual se ha invertido en la universidad en cuanto a presupuesto para la compra de instrumentos de última generación. En la primera semana de noviembre estuvo por aquí el equipo de Noldus. Vienen desde Holanda y nos apoyaron en la implementación de estos equipos de alta generación y en la capacitación. Con el eye tracker, el eye tracking es una tecnología que te permite monitorear dónde alguien está mirando en una pantalla. Así que puedes ver la respuesta de alguien a los testes que el sujeto está haciendo. Así que te da información extra sobre qué atrae la atención del participante. El eye tracker, que es un instrumento que nos permite medir, por ejemplo, la dilatación de la iris, de la pupila en sí, el nivel de atención que uno pueda poner sobre un objeto. También tenemos los face reader, que nos permiten obtener información acerca de las emociones faciales, milímetro tras milímetro, y en cada movimiento. Asimismo, tenemos información, por ejemplo, ya del tipo neurométricas a través del electroencefalograma y que nos permite también tener información, por ejemplo, a nivel de pulsaciones cardíacas y de la tensión galvánica de la piel. Podríamos grabar con vídeo y audio todo lo que pasa en la sala de observación. También tenemos un sistema Biopack, que es un sistema fisiológico de datos de adquisición de fisiológico. Tengo un ejemplo aquí, que funciona con sensores que puedes poner en el dedo, por ejemplo, y con este sensor de dedo que puedes usar para medir la velocidad de la piel. Biopack tiene dos cosas. Primero, los datos fisiológicos, como cardíaco, como skin conductance, pero al lado también EEG, y EEG muy especial. EEG es para ver cómo la menta está funcionando al momento de hacer cosas. Y todo este equipo está parte de este laboratorio. Este sistema de control permite al líder de test de empezar todo de un computador. Todo está automáticamente empezado y terminado. Y el dato está automáticamente combinado en una plataforma. Entonces, podemos decir que este software nos permite obtener todas estas variables, pero a la vez correlacionarlas. Por lo tanto, nos da una fuente muy rica de información que nos ayuda a poder generar distintos tipos de investigaciones. Este espacio en un futuro también puede consolidarse como servicios de atención a clientes externos, como por ejemplo consultorías, ya que dentro de lo que es el neuromarketing, por ejemplo, se utiliza este tipo de laboratorios como el que tenemos ya instalados y que puede ayudar, por ejemplo, en investigaciones de mercado. Un profesional de derecho puede ver cómo va la expresión emocional. Un profesional de la ingeniería nos pueda ayudar a una mente a filtrar información a través de los modelos matemáticos, etc. Este laboratorio va más allá de estudiar el cerebro humano. Podemos estudiar un conjunto de cerebros a través de comportamiento espacial. Este laboratorio tiene una capacidad de poder, más adelante, trabajar en espacios multidisciplinarios, en investigaciones multidisciplinarias, así como dar espacios a nuestros alumnos de las diferentes carreras para que lleven los aspectos prácticos a la aplicación.